Noticia de última hora, la triste despedida de Ana Rosa Quintana de Telecinco por Joaquín Prat y el final de Sálvame. Ana Rosa Quintana ha sorprendido a todos los espectadores al final de su programa esta mañana y es que ha comunicado que se verá obligada a dejar el magazine temporalmente, en concreto por unos días. Todo parece indicar que debido a los movimientos que hay en Mediaset, las cosas para Ana Rosa se han complicado y ha querido poner un poco orden en sus problemas de salud. Ella no ha dado ningún tipo de explicación, pero sí le ha pedido un favor a Joaquín Prat. Necesito unos días, unos poquitos días, porque en estos momentos tengo mucha plancha y voy a ver si pongo en orden mis cosas. Así que tú te vas a quedar con todo esto. No te preocupes, será un placer, te vamos a echar de menos, vete, pon orden a tus cosas y vuelve cuando quieras que aquí estaremos. Prometiéndole así a la veterana presentadora que dejará el formato en buenas manos y que estarán esperándole cuando considere oportuno regresar. Bueno, aunque Ana Rosa Quintana no se incorporaría hasta septiembre para ese programa sustituto de Sálvame y ojo que a lo mejor ni es septiembre y resulta más tarde, yo creo que va a depender un poco del programa de Sandra Barneda, todo parece indicar que en este caso su ausencia no se debe a motivos profesionales, sino motivos de salud. Y es que muchos éramos los escépticos sobre que Ana Rosa se hiciera cargo de dos programas al día. Aunque en el programa de la mañana estaría solo en la mesa política, lo cierto es que es un vaivén para una persona que acaba de pasar por lo que acaba de pasar y que es una enfermedad de la que nunca te recuperas, pues desde luego va a tener que estar muy alerta, evitar todo el estrés y vamos a ver un poco cómo funciona esto. Hay movimientos en Mediaset, aquí ya nada está seguro desde el final de Sálvame, los demás profesionales lo saben y desde luego vamos a ver un poco en qué va a quedar la nueva temporada. Muchos dicen que para bien, otros que para mal, desde luego lo que tenemos claro es que será distinto y que llevará el sello Ana Rosa Quintana, algo de lo que muchos mostramos nuestras sinceras suspicacias. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.